hola mis amores si busca algo especial como algo para una dieta te tengo la solución perfecta bendiciones como está tu día esta carne es de rey y la estoy haciendo sin aceite se está como si se estuviera hirviendo pero no tiene aceite el aceite que van a ver que va a soltar es grasa natural de la carne de rey esto es algo bien saludable para que nosotros comamos bien saludable y así no mantengamos saludable total mire toda la grasa que ha soltado y eso es eso tomate y zanahoria este proceso es fácil y algo bien ligerito cuando usted no sabe que te va a comer algo rápido ligero y espero que vea este vídeo completamente te voy a dejar las instrucciones o lo que todo lo que le eche en la descripción del vídeo hasta pronto bendiciones gracias ¡Gracias! ¡Gracias!